Es algo alegre de ver a tantas personas reunidas aquí para ver este documental, este video, esta proyección porque nos damos cuenta de que Ayotzinapa aún no se olvida, de que hemos encontrado a los 43 desaparecidos pero también queremos que ya no vuelva a suceder otro 26 de septiembre, ya no queremos que desaparezcan a personas que desaparezcan a otros estudiantes más, ya estamos cansados de ver tantas injusticias de ver que casos quedan en impunidad, acteal, el charco, la playa, muchísimos casos han quedado en impunidad y todo lo olvidamos ese es el error que tenemos como mexicanos, que somos muy tontos en eso, olvidamos lo que sucede en nuestro país olvidamos que en la playa fueron muchísimos muertos, olvidamos que en el charco por igual fueron gente campesina asesinada injustamente, gente que buscaba reclamar sus derechos, reclamar aquellas obligaciones que el gobierno nos tiene que dar no nos van a callar nunca, nunca, nunca y vamos a demostrarlo, que tenemos que ser sinceros tenemos que ser sinceros, tenemos que ser sinceros y dejar ver que si nosotros callamos, que si nuestros padres se callan, esto se puede venir abajo si los padres se callan, esto se viene abajo, pero también dependemos de ustedes, de la gente, de la sociedad, que no nos olvide de que siempre tengan presente lo que sucedió en Iguala, que nos atacaron, que en el video lo explicamos como llegaron en la calle que llegaron disparándonos, y nosotros gritándonos así, somos estudiantes ¿por qué nos tiran? ¿por qué nos disparan? cabrón, somos estudiantes ¿qué tienen en la cabeza? pues ¿por qué no le hacen así a los narcos, a los sicarios, a gente que en verdad anda involucrada en la delincuencia organizada? ¿y por qué atacan así a los estudiantes? pues aquellas personas que solamente luchan por el derecho a la vida luchamos por una educación, aquella educación que todos nos merecemos como ciudadanos mexicanos luchamos porque queremos un cambio, y ahora vamos a luchar hasta encontrar a nuestros 43 compañeros y hasta que esta mierda de México se transforme queremos sacar a esas autoridades y a esos gobiernos que no nos sirven para nada ¡Vivos en los llevados! ¡Vivos en los llevados! ¡Vivos en los llevados! ¡Vivos en los llevados!